de la ciudad de la ciudad de Las personas son novedosas, ¿verdad? Y un chico en New Jersey decidió tatuarse ese bofetadón que le dio Will Smith al comediante. Pero vamos a ver aquí el video, hasta lo editaron y le pusieron color y todo para que vean lo que este chico en New Jersey hizo. Y vamos a continuar con otro video que también se ha vuelto viral en TikTok y es una chica de España que se viralizó más que nada su papá. Porque en las redes empezaron a escribir, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt. Así que ella subió un video y dicen, miren, aquí sin filtros, este es mi papá y sí se parece mucho al actor Brad Pitt. Vamos a ver el video. Papá, por aquí dicen que tu cara es un filtro, ¿eh? Pues para mí es el mejor cultivo que me han hecho. Es su, para mí es fantástico. Ya está. ¿Qué tal? Si se parece o no se parece. Ahí para que lo pongan ustedes en los comentarios. Y vamos por el último video. Ustedes saben que Coldplay ha estado estos días por todo México. Y hay un video en especial de un chico que estaba en el concierto, que le tomaron y que se estaba ahogando. Usted cree que estaba con la papita y todo y de repente que lo enfocan y que empieza con la tocedera. Pues obviamente esto se volvió viral en TikTok. Y vamos a compartir este video para que usted lo vea y nos vamos a reír un poco de este joven. Vamos a ver el video. Pues ya se imaginarán por qué este chico se volvió viral en TikTok en el concierto de Coldplay en Guadalajara. Catarín, ¿cómo ves? Oye, pero él come, come y no dejaba de estar brincando. Muy emocionado por ver a esta banda de Coldplay. Ahí veíamos el video. Y por otra parte, el segundo que nos mostraste, sí tiene como que unos aires a Brad Pitt. ¿Tú qué opinas? Fíjate que sí, yo lo vi y dije, ay, ¿será verdad? Será verdad y está igualito a Brad Pitt. También creo que se puede parecer a otro actor, no sé si Benicio del Toro o no. No, 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 ese es... No, 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 ese es... Ay, sé que se parece a alguien más. Pero mira, a Brad Pitt sí se parece un poquito, como que sí tiene un aire para que los usuarios nos escriban ahorita en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan? Si se parece o no se parece. Así es, pero la verdad esos fueron los videos más virales de este día y pues espero que les haya gustado. Y mañana les traigo otros mejores. Excelente, Carla. ¿Tus redes sociales? Me pueden buscar como Carla Musigo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y que yo, como todos los días les digo, mándenme videos que si la tía se cayó, que si el hermanito se cayó ahí en su casa. Y aquí lo pasamos en Cyber TV Noticias. Para que se los manden, Carla. Muchas gracias y continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!